Seguimos con el curso de Ansible y esta vez lo que vamos a intentar hacer es incorporar para que os hagáis un poquito la idea de los módulos que tenemos más o menos disponibles de gestión del sistema. Son un montón de módulos como vamos a ver, tantos para dispositivos Mac o Unix, Linux, como dispositivos que tenemos con Windows. Entonces es importante que sepáis cuál es la potencia que tenemos y dónde encontrar los módulos principales que tenemos para manejar lo que es el sistema y que tengáis algún enlacillo que os dé vía para decir, si quiero hacer esto voy a mirar a ver si existe algún módulo que me permite realizar esta acción. Entonces pasamos un poquito a la presentación para que veáis un poco cómo va el tema. Entonces, como veis aquí, de módulos correspondientes del sistema hay un listado de módulos que tenemos disponible aquí que sería el listado de los módulos disponibles en concreto para la versión 2.9. Yo lo tengo ya por aquí abierto, que lo veáis aquí, y como veis, módulos correspondientes de sistemas. Si os dais cuenta hay un montón de índice de módulos que tenéis disponibles, veis que hay para un montón de sistemas diferentes, manejo de bases de datos, kitografía, manejo de clústeres, sistemas de cloud, es decir, hay un montón de ellos, ¿vale? Entonces si tenéis en algún momento dudas sobre si está disponible o no está disponible alguno, esto es una buena manera de poder hacerlo y poder buscarlo, ¿vale? Entonces si os dais cuenta hay un montón de ellos que podemos llegar a utilizar, pues eso, comandos específicos para manejo de Aix, comandos específicos como estáis viendo aquí de manejo de Chrome y de Chromebar, ¿vale? Para manejar todo lo que sería el tema de tareas programables, configuración de paquetes de Evian, configuración del hostname, de nombres de interfaces, manejo de IP tables, por ejemplo, para aquellos que estéis utilizando Ubuntu también, hay un sistema que es UFW, que sería un sistema bastante típico para poder manejar lo que sería todo aquello que tiene que ver con el firewall, ¿vale? Que también se puede instalar dentro de Debian, por supuesto, y luego evidentemente para otro tipo de sistemas diferentes también podemos tener, hacer uso de otros sistemas como Firewall D, que suele estar más disponible dentro de entornos de tipo Red Hat, CentOS, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, si queréis ver el listado lo tenéis más o menos por ahí disponible, pero es lo que os digo, ¿no? Manejo de UFW, manejo de usuario, manejo de grupos, ¿vale? Tenéis manejo de Chrome, Selinus, para cargar dispositivos vía Open y Scassi, manejo de volúmenes, manejo de montaje, o sea, tenéis un montón de módulos que podéis llegar a utilizar y que son súper interesantes en vez de utilizar los comandos que hemos visto antes. Entonces, yo si os tuviera que recomendar algo, lo suyo sería es que siempre que tengáis que hacer cualquier tipo de tarea, ir a ese enlace que os he dejado, mirar a ver si existe algún módulo que os pueda servir, hacer alguna probilla, y si veis que os funciona correctamente, tirar siempre con el módulo, porque es la manera más correcta de hacerlo y es la manera de hacer de que los playbook o las tareas que vosotros vayáis a hacer sean lo más reutilizables y lo más reaprovechables y poder ejecutarlo siempre las veces que sea, o sea, siempre intentar utilizar la tema de ir en potencia. Muchas veces me suelen preguntar, oye, ¿se puede utilizar Ansible con máquinas Windows? Y sí, se puede llegar a utilizar, se puede llegar a automatizarse, tanto la parte de la conexión como la parte luego de la gestión que nosotros queramos hacer dentro de la máquina. También tenéis un listadillo, como estáis viendo por aquí, de los módulos que están disponibles directamente para Windows y veis que hay un montón de ellos diferentes, ¿vale? Manejo de ACL, manejo de auditación, si utilizáis el comando chocolatei para hacer la instalación y la configuración de diferentes tipos de software, podéis hacer temas de copias, o sea, tenéis un montón de módulos que también tenéis disponibles directamente por aquí para poder hacerlo, manejar usuarios, manejar grupos, manejar servicios, manejar temas de ACL, manejar actualizaciones, es decir, tenéis la posibilidad de poder utilizar un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, cubrir todo esto en esta formación sería demasiado farragoso y demasiado complicado, pero yo creo que con más o menos con los conocimientos que tenéis vosotros ahora mismo, creo que será suficiente para que luego podáis ver la parte de la documentación y podáis ver un poquito cómo funciona cada uno de los módulos y cómo funcionar con ellos. Yo ya os digo, siempre va a resultar más interesante poder utilizar módulos específicos que sean, que ya estén preparados para ejecutar la tarea que vayáis a hacer, que intentar ejecutar comandos que vayáis a ejecutar en base a comandos, ¿vale? Entonces, siempre intentar huir tanto de command como de shell, ¿vale? Es decir, de estos módulos que vosotros podéis llegar a utilizar de lanzar comandos, y siempre que tendréis que traducir algún tipo de guía de instalación, intentar utilizar siempre que podáis los módulos que os ofrezcan y den potencia. Es decir, si tenéis que dar de alta a usuarios, gestionar el módulo de usuarios, si tenéis que gestionar temas de ficheros, pues eso, en el módulo de file. Es decir, intentar utilizar siempre que sea posible los módulos que tengan carga y den potente. Así que nada, de momento lo vamos a dejar por aquí, en el siguiente vídeo veremos un poquito cómo poder llegar a funcionar para realizar despliegues utilizando Docker y Docker Compose. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, gente!